En las últimas semanas, las invasiones de tierra en diferentes zonas del país se han venido agudizando. Para el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, esto provoca un incremento en la violencia, caos, pobreza entre habitantes, desempleo, pérdida de exportaciones y un incremento en la migración. Actualmente, más de 12.000 hectáreas de tierra están invadidas y se estima que 500.000 empleos están en riesgo, según el COEP. Estamos hablando de aproximadamente 500.000 empleos que se están perdiendo y estamos hablando de robo de fruta, por ejemplo, solo en Palma, de casi 1.800 millones al año. Hay casos, y puedo ejemplificar, por ejemplo, en el reciente caso que por ahora aparece resuelto de la ocra en el sur, ¿se acuerdan? Doña Argentina de Maldonado. Esa señora este año perdió 65 millones de lempiras de exportaciones. Esa señora siembra ocra en dos ciclos y medio por año y en cada ciclo genera 600 puestos de trabajo. Desde el 2017 tuvo lugar la primera invasión y solo en 2021 se reportaron 11 y tanto el gobierno actual como el pasado se han hecho de la vista gorda, según don Armando Urtecho, director ejecutivo del COEP. El 28 de agosto del 2017 se da la primera invasión en Colón. Sin embargo, en el año 2021 se llevaron a cabo solo en esa zona 11 invasiones. Y el gobierno anterior y las autoridades que hoy todavía están en el Poder Judicial y el Ministerio Público no han hecho absolutamente nada. ¡Nada! Y para el paso, así como vamos, no quieren hacer nada tampoco. Por eso le pedimos a la presidenta Xiomara Castro de Zelaya que convoque una reunión y que estén presentes el Ministerio Público y el representante de la Corte Suprema de Justicia. Mientras la empresa privada solicita una pronta respuesta, el director del Instituto Nacional Agrario pide que les den la oportunidad para consensuar. Ya hay que poner orden a lo del sur, para eso hay que acercarnos a los órganos operadores de justicia, pero no solo el orden, que no nos piden poner orden en un momento de crisis, que nos dé el sector propietario de tierra la oportunidad de consensuar una oportunidad para que el acceso a la tierra sea... Hay una preocupación del gobierno, el gobierno del ejecutivo solo no lo va a hacer, lo va a hacer como Estado, pero vamos a llamar a todos los organismos y a los sectores involucrados en esta conflictividad. Entre los puntos expuestos que reza el comunicado de los empresarios, llaman al gobierno para que juntos puedan resolver el conflicto, así como también al CONADE para que evalúen la situación de las tierras para lograr ponerle fin a la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria, entre otros. Con imágenes de Denis Alvarado y la edición de William Padilla, Melissa Rivera, EDN, al servicio de la verdad.